El candidato al gobierno de Jalisco por el Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez Espinosa, al realizar un recorrido por el Mercado Juárez en el municipio de Tlaquepaque, invitó a la ciudadanía a no quedarse en casa y salir a votar el próximo 1 de julio por un gobierno que, dijo, resuelva problemas y entienda la realidad de lo que se está viviendo en la entidad. Agradeció la confianza de sus simpatizantes y aseguró que eso le compromete a ser un mejor gobernante, que genere confianza y no solo publicidad. Para Noticel.mx, Octavio Ornelas. Octavio Ornelas